A tan solo una semana de materializarse la unión aduanera entre Honduras y Guatemala, existen diferentes puntos de vista sobre los beneficios reales que este Tratado de Libre Comercio podría dejar para el país. Siempre Honduras ha sido deficitaria en cuanto al comercio con Guatemala y sin duda alguna la tendencia pudiera ser que se incremente, dado que la estructura productiva nuestra no tiene una capacidad de respuesta como para aprovechar en corto plazo, incluso en mediano plazo, esa unión aduanera. Yo diría que lo que tenemos que hacer es continuar trabajando los equipos técnicos en todos esos detalles que obstaculizan el comercio para que se pueda tener un avance importante ahí y esperar a ver qué es lo que ocurre con el presidente Morales cuando está en posesión, que es el que le correspondería firmar el documento final junto con el presidente Hernández. Otro aspecto importante que debe de analizarse son las medidas de vigilancia que deberán reforzarse para evitar el contrabando de mercadería. Aquí hay otros temas ligados a establecimiento de controles porque lo que nos está sucediendo particularmente con Guatemala es que hemos visto del lado del sector privado que nos llega a bastante comercio en condiciones de no comercio leal, por decirlo de alguna manera, llamamos en términos técnicos comercio desleal. Sin embargo, hay quienes consideran que esta será una oportunidad para mejorar la competitividad del comercio entre las regiones, pero se debe de proteger algunos sectores. Si eso entrará en vigencia, únicamente quien tiene que estar preparado es la Dirección Ejecutiva de Ingresos para que se respeten las normas de origen y las normas de salvaguarda porque tiene que tener normas de salvaguarda para evitar, como dice usted, que algunos sectores muy frágiles en agricultura o básicamente agricultura, lo que es pollo, lo que es carnes, lo que es leche, aceites, se vea vulnerado. El objetivo de la Unión Aduanera es simplificar el paso de la mercadería por las fronteras, pero habrá que esperar hasta el 15 de diciembre para saber si esta entra o no en vigencia. Desde Notifida le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Deliarita.